Dos amigos míos ahí, porque yo estaba por acá y yo sacaba el cuerpo, me venía para acá y yo sabía que se estaban curando. Entonces tenía los aparatos, la heroína y se estaba metiendo la heroína. Yo no estaba viendo, pero estaba desde acá. El dolor que sentían ellos, esos dolores que vienen, eso parecía que lo iban a matar. Y tenía que entonces, porque el cuerpo se acostumbró a esa droga y si no se ponían droga le dolía todo. Entonces yo vi ese desastre y yo dije no. Y es una cosa que me enseñó muchísimo, me enseñó a querer más, a quererme más como persona y hacer las cosas como son. Es difícil ver morir un amigo de uno, prácticamente, saber que se fue con una doble dosis.